La institución del Procurador de los Derechos Humanos, a través de la Defensoría de Pueblos Indígenas, llevó a cabo el encuentro entre autoridades indígenas y autoridades ancestrales del pueblo tutujil. Estuvimos conociendo casos paradigmáticos como la sentencia de educación bilingüe de Ixtahuacán y la sentencia también que ha tenido relación con educación bilingüe de cuatro municipios, de comunidades de Atitlán, Panajachel, Ixtahuacán y Nahualá. También conocimos casos paradigmáticos como la sentencia de las abuelas comadronas y su relación con la política nacional de comadronas de los cuatro pueblos. También conocimos temas de reivindicación de derechos, de guías espirituales, un caso de POM que también acompaña la institución del Procurador. Preocupaciones de organizaciones locales respecto a municipios cercanos y pueblos indígenas que están trabajando en fincas y en otras áreas. El Procurador está teniendo una segunda gira para atender esta problemática. Se le va a dar seguimiento a través de la Defensoría de Pueblos Indígenas y la auxiliatura de este municipio. Y de esta forma, pues, el Procurador de los Derechos Humanos abandona la comunidad del despacho para venir a ver la necesidad del pueblo guatemalteco y escuchar cuáles son sus necesidades, sus solicitudes y poder trabajar conjuntamente con la población guatemalteca en beneficio de ellos. Y nuestro fin principal, pues, es el beneficio de los guatemaltecos. A ellos nos debemos única y exclusivamente y por eso queremos hacer un trabajo responsable como debe de hacerlo la institución del Procurador de los Derechos Humanos. Doctor Alejandro Córdoba, Procurador de los Derechos Humanos.